Oración gracias por comer todos los días. Gracias te doy Señor por la suerte de poder comer cada día. Hay muchos millones de niños que no tienen ni un trozo de pan. También de poder beber agua limpia y fresca siempre que tengo sed. Hay niños que caminan mucha distancia para poder encontrarla. Amén.